No me digas 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 Me digas No me digas No me digas Café con sabor amargo Por lógica, sabíamos que si el gobierno va a cambiar de partido, es decir, uno del PAM, después de uno del PIVO o viceversa, iba a haber sanciones para los del otro partido. Ahora no, no. Todo está bien. Bueno, buena amistad en el que se fue y se quedó. Te tienes que acordar de lo que se decía de que Vila había pactado con Rolando. Bueno, señores, Vila había pactado con Rolando. Ese dice Don Hinder. Ese es el hinder. Eso digo que dice. Eso digo, porque ya nos agarraron infragantes acá nuevamente en un programa de café con sabor amargo. Señores, gracias como todos, todos los miércoles con el placer de tener Don Hinder Peraza Comán, periodista muy incisivo de la vieja, ahora sí, de la vieja guarda que vale. Más vieja que guarda. Hinder, pero además, es que fue una semana candente, pero no. Polémicas todas. Y sabes que, Hinder, no podemos dejar, aunque quisiéramos, no podemos dejar hablar de los errores garrafales que siguen cometiendo en el estate. O sea, aquí de veras, Hinder. En el gobierno del Estado. Bueno, el gobierno del Estado en forma general, ¿no? Y vamos a hablar de las varias áreas, ¿no? Pero ahorita, con la Chabela, Hinder, o sea, la directora, la pobre Chabela, que esa persona ha demostrado su incapacidad total, que además, la cerrazón con que están día con día. Es la que dijo en un noticiero local, que está bien todo en el 6. Es la que dijo, ¿te acuerdas? Que los querían mucho y que por eso les daban lana. Estaban pagando más, incluso. Para los seguros aguinarlos. Pero además, Hinder, a día de ayer, antier, dimos a conocer una otra periodística de investigación que hizo Don Hinder, nuestro amigo Félix Bigman, en el cual demostramos, demostramos que, ¿cómo se llama? Resulta que estás en bancarrota, pero tienes dinero, Hinder, para rentar 171 vehículos. O sea, yo no entiendo, si estás, tú estás diciendo que estás en bancarrota, ¿cómo puedes rentar vehículos? La caja, el papel de caja chica que siempre ha jugado el estate, la sigue jugando, ¿no? Le cargan gastos que no le corresponden. Entonces, ¿cómo diablos van a dar los ingresos para pagarle a los jubilados el dinero que les corresponde, que es por derecho? Pero además, Hinder, fíjate, no tienes dinero, supuestamente, porque ya hay mala administración, que no han demostrado ahorita cuál es, no hay una denuncia, no hay nada. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros, hace un momento, que antes, cuando había un cambio de partido en el gobierno, esperabas que el nuevo gobierno juzgara o investigara a sus presidenciales, porque eran los partidos. Pero ahora no, no hay nada. Fue muy terso, y sigue siendo muy terso esa transición. Tan terso que dices, no pasa nada, los culpables son los jubilados y pensionados, porque hay que pagarlas. Y ahí estamos hablando de un faltante, de más de 2 mil millones de pesos. ¿Y dónde está? O sea, por ejemplo, si tú ves a un exgobernante que ahora vive en la Ciudad de México, o vive en Londres, o vive en Madrid, o no lo sé, pero dice que tiene un negocio que le permite... Tiene su ranchito, tiene sus cerditos, y puede estar tomando ahorita ir a... No, pues dice Ibon que se fue ahorita a tomar su curso, a su maestría y su doctorado en España. A los murales, se dio un murales. Ah, bueno, no, yo decía, no, yo dije Ibon que supuestamente la culpa de Ibon, y se fue ahorita, pobrecita, para no dar más, se fue a España a seguir estudiando. Dijimos, yo lo puse por escrito que Ibon hizo un arreglo, y después Rolando Zapata vino a decir que todo estaba bien y así supuestamente lo recibió Mauricio Vila ¿Entonces está todo bien? ¿Por qué te quejas? No, no, ¿por qué se quejan los juzgados? ¿Y por qué se queja ese gobierno que dice que no hay dinero para pagar pero sin embargo puede rentar tranquilamente 171 euros, por lo tanto Chabela, Chabelita debe informar que está pasando además, tú ves la relación ves, cametas Ford motos Suzuki, o sea espérate, yo no imagino a Chabela en su moto no se me lo imagino con casco y todo, y además y no ha cambiado nada, y sin embargo, no hay dinero y metes a las amiguis de Chabela para puestos, que en pura casualidad, una de las amiguis de Chabela que está en el balneario, es parienta de la tesorera del gobierno del estado de pura casualidad, o sea, tiene que o sea, dices, oye cada vez que tocan esas cosas, que la falta de transparencia me retuerece algo que un día me va a matar, bueno, esa danza de millones de pesos, que estamos hablando de más de dos mil millones de pesos faltantes que se evaporaron en el ISEE, ocurre también con el presupuesto federal el presupuesto para el gobierno del estado de 2020, es una danza de millones que tú me dices una cosa, yo leo otra, dicen que les quitaron creo que como con lo que hemos platicado lo que lo que puede aventurarse o decirse es que le dan más dinero a Yucatán, pero la gran mayoría del dinero lo va a manejar el gobierno federal, así es, eso implica que el gobierno del estado va a tener menos recursos para manejar, aunque nominalmente haya aumentado, vaya a tener en el ISEE eso quiere decir que como, como tú decías a ver, la corrupción se dio, los chayoteros llegaron entonces, espérate, con eso quieres tú evitar que no haya más chayos, que no haya más darle las domingos, las obras, moches los moches pero además lo que te digo, sin embargo tú dices que, o sea, dice oye, no, no, para que haya un manejo transparente, yo voy a ejercer de forma directa no te lo voy a dar, no te lo voy a dar de gobernador, porque ustedes gobernadores son muy ratas, pero sin embargo tú dejas cuatro mil, cinco mil millones actos libres federales sin reglas de operación o sea, entonces, entonces no entiendo es que, es que, los gobernantes federales y los estatales están completamente convencidos que los ciudadanos son una rebelión atajo de tontos que no tenemos memoria que no tenemos criterio y que vamos a dejar que digan lo que sea pero además, Hínder, en esos danza de los millones has tenido acá a tu gobernador a tu Presidente de la República pero en cinco ocasiones lo has apapachado te vas a tomar tu foto con él el selfie eres un and lover número uno y no la amistad está en la nómina no la amistad en gobiernos está debería estar en la nómina ¿cuánto me quieres? ¿cuánto te quiero? la amistad no se refiere a la nómina no existe entonces pero además, este el gobierno estatal está imitándose imitando emulando lo que hace el gobierno federal de recortar rubros importantes decir que está todo bien que está todo bien yo veo te comentaba que la que la disponibilidad la menor disponibilidad de recursos que puede manejar el gobierno del estado va a tener repercusiones como el de los más recortes de personal porque va a ahorrar entre comillas va a tener eso un impacto político-electoral porque no hay tanto dinero para hacer proselitismo disfrazado de obras de menor lucimiento de imagen del gobernador a ver lo que no creo que la imagen del gobernador te garantizo que va a ser siempre el número del mundo mundial eso sí te lo miras la primera herramienta para mejorar la imagen de un gobernador es gastar dinero en hacer obra la mejor forma no es hacer obra la mejor obra es seguir pagando a los compañeros de los medios para decir que es el más bonito eso va a estar va a haber un distanciamiento de los medios locales porque no hay dinero para repartir este que acabó muchos prácticamente casi cerraron o se quedaron con el mínimo de personal sitios sitios de internet dedican no pero muchos sitios de internet acuerda fueron creados y se crearon otros si tú te das cuenta incluso hay sitios no hay dinero para todos en más se das cuenta incluso desaparecieron los habían creado con Rolando dicen y ahorita como los Grêmio resurgen más de 250 incluso para atacar a los propios disc adversarios políticos oye doctor pero están recibiendo dinero y tú que crees pero digamos que había 80 a los cuales que saben la nombre del gobierno del Estado ahorita hay 20 no creo debe ser muchos más de muchos más de hecho pedimos informaciones a ver que nos contesten por nuestro amigo Cabrera y Gabriela Gómez que son los que operan a nivel así bajo donde están esas listas generalmente se dan a conocer de manera subvertida así como clandestinamente nunca viene la dirección de comunicación señores los convenios están acá ahí están los convenios a ver que sea limpio para que pagan pues para que les publiquen sus notas para que trabajen mejorar la imagen del gobernador sería lícito que estén teniendo una factura pero aparte no de ser para mejorar la imagen del gobernador es mejorar las obras que está haciendo el gobierno de Estado a favor de ciudadanía pero ahorita una sola obra una sola obra que está haciendo el gobierno a favor de ciudadanía que realmente está yendo conforme como debe ser no hay ninguna gente es imposible el siglo XXI que ha sido oscuro que no han dicho cuánto se va a gastar oye los elementos blancos que le digo a nosotros que por cierto ya la paga ya otros medios incluso imperios toman expresada esa sustantiva que creamos acá sigue siendo lo mismo la casa de la música el museo de la ciudad del museo que tenemos renovante que como se llama el gran museo del mundo por eso pero todo eso pero sin embargo por fuera se está deteriorando y no se ha terminado de pagar porque bueno no nos sigue no pero además fíjate anoto de eso que me sigue paseando que Vila sigue paseando ya los me dio mucho gusto que por fin los hoteleros digan oye el 6% no ha disminuido el 6% de la ocupación hotelera por fin lo dijo el hijo de Héctor Navarrete creo que Héctor le dio permiso de decirle papi lo siento pero tú sigues recibiendo a AMLO y a Vila en el aeropuerto pero la situación de los hoteles está cada vez peor los dio a conocer ellos y hablando de los hoteles toca decir hace un rato que se perfilan aumentos de impuestos en el estado en el plazamiento tú vas a decir a ver tú vas a decir interesante el presupuesto y las danza millones a ver va la línea que tú decías de dar dinero por parte de AMLO para los viejitos para las directamente clientelismo político y yo no entiendo entonces como en el presupuesto que Vila envía al Congreso la aumentas el 50% para que el doctor proctólogo Roger Torres tenga el 50% más en desarrollo social ahorita es el responsable del 7 del 7 que 12 24 12 del 5 por 4 bueno la jarana que están haciendo municipios que hemos demostrado que no sirven para nada de salud y la otra y también es y también la aumenta el 35% que tiene seguridad no para eso tú Hinder hiciste un préstamo de 2 mil 620 millones para seguridad pues lo van a ejercer entonces ya está autorizado ya está el banco ya tienen hasta los bancos pero están en proceso del banco pero además imagínate lo que presenta o sea no tienes dinero pero sin embargo entre el centro de convenciones que te va a costar 121 según ellos pero va a ser más más la devolución que tienes que hacer de cuánto si estás hablando de 2 mil y tanto estás hablando de qué 200 millones al mes devolución de capital de la deuda pública del Estado no de la deuda del préstamo de los 2 mil 620 entonces Hinder espérate entonces para qué haces si no tienes dinero Hinder y dices que te recortaron para qué te deudas más no entiendo yo te decía que en la reciente reunión del consejo consultivo de no sé qué que avalaron todos ellos avalaron el proyecto de presupuesto que presentó el gobernador hablan de 440 de 4 mil y cachos de pesos como 9 mil más de lo que supuestamente autoritario el gobierno federal entonces esos 9 mil y cachos de más de dónde van a venir los impuestos para los yucatecos ahí se entra la versión de que van a haber el emplacamiento otro ingreso van a aumentar el impuesto a la nómina el impuesto al hospedaje y habría nuevos impuestos a las empresas que trabajan en plataformas digitales estamos hablando de Hinder incluso digamos Vila es muy buena onda y es cuate ese es el gobernador muy bonito muy guapo eso dicen por allá yo decía pero sin embargo estamos hablando de más de 500 mil vehículos Hinder porque lo que dice eso tiene un corazón puro y dice no para que no estore la economía solo vamos a cobrar 150 pesos que no lo creo de reemplacado van a tenencia o sea oye Hinder estás hablando más de 70 millones de pesos solamente en ese rubro entonces Hinder 70 millones de pesos es lo que le le indilgan a Listé y cada que le quita por la compra de la renta de vehículos que está haciendo entonces Hinder eso es lo que dice bueno porque esta administración y yo siempre he dicho ojalá que algún día de veras el señor gobernador con todo respeto viaje o sea aterriza a Yucatán y vea que está pasando que en Yucatán es un deseo frecuente puede ser para que piden a los santos reyes o a los bridge a alguien bueno hay un tema nacional muy importante que es si estamos en recesión técnica o como dijo el funcionario este del gobierno del banco de México subgobernador del banco de México no estamos en recesión técnica estamos en estancamiento en referencia que incluso el INEGI ya való han pasado tres trimestres sin crecimiento en la economía pero no pasa nada lo dice que el próximo domingo va a dar su informe y va a decir que estamos bien la economía mexicana Hinder y puede ser sus seguidores de inmediato lo defiende y puede ser que aquí en Yucatán todavía no nos demos cuenta porque estamos encandilados primero con el buen fin que fue un éxito para los comerciales segundo con la fe de Macquil que todos son buenos y locos por ir y yo nunca he ido bueno si fue una vez hace como 30 años y las fiestas de fin de año a las compras los regalos quien quiere que le hagan de recesión técnica en ese momento total las que van a ganar en enero son las casas de empeño como siempre exactamente y también este tema nacional muy importante es la la advertencia de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump está preparando una declaratoria para que los grupos del crimen organizado en México sean considerados terroristas wow grupos terroristas con lo que todo eso que implica tú ves a Irak con Irak cuando van a luchar contra grupos terroristas bombardean incluso sin pedirle permiso son terroristas por lo tanto afectando a su país yo creo que uniría a todo el país una decisión como esa del de presente de Trump porque pues atentaría contra la integridad de nuestro país contra la independencia contra lo que tú quieras pero no hay cosas no hay este también pero que pasa que el gobierno federal que hace para todo lo que pasa exactamente hay una impunidad por el crimen organizado culacanazo Michoacán Chihuahua todo eso matan no me acuerdo la cifra de 100 300 personas diarias entre ellas 8 mujeres que consideran feminicidios o sea no hay una ineficiencia hay una impunidad de México que nos está costando incluso este riesgo cuando vamos a ver una mejoría una baja en el crimen organizado los criminales se pitorean sobre la sí amor es amor recuerda que hay que perdonar o sea ese gobierno y otro punto interesante en la relación de México con Estados Unidos que es sin el oír el teme que el nuevo tratado comercial no ha sido aprobado en Estados Unidos ni en bueno Canadá y México están listos pero en Estados Unidos no dice de hecho incluso había con eso vamos a llegar a 2020 con todos esos problemas que la cuarta transformación nos está transformando pero creo que nos van a hacer pedacitos trocitos para luego ya vuelve a rearmar otra vez esa es la cuarta transformación Hinder hay un tema que incluso te estabas platicando al principio de antes iniciar que es el tema de los derechos de las mujeres y de la violencia que las mismas ellas e incluso mira aquí está la convocatoria que al menos hicieron para Yucatán en el cual ellas mismas Hinder 17 tienes que ir tapada por seguridad por seguridad de quien así es de los han defendido sus derechos y todos estamos de acuerdo en que en que no puede ser que mate mujeres y hombres de 100 muertes hay 85 hombres y 15 mujeres pero no podemos aceptar que mate ni a uno y se le aplique la ley sobre todo Hinder en el sentido de que no puedes ir vandalizando pero bueno está bien que defiendan ese derecho que lo reclame pero eso no porque en fin de mi derecho voy a violar el de otros y además esa convocatoria de que mira ahí está mira ahí dice le recomendamos por su seguridad son que cubras tu cara tatuajes o cualquier cosa que te puede desviar con un pañuelo cubrebocas amplio pasamontañas o similar que onda o sea esas son yucatecas que están ya formadas en grupos de violencia de ataques de agresión recuerda que nosotros incluso Hinder cuando pasó lo que le hicieron al momento a la madre que era feminazis porque además se llevaron así que eran las coordinadoras de CUNY que actualmente sigue ellas son de acuerdo ellas somos feminazis ellos se autonombraron nosotros decimos como yucatecos vamos a estar de acuerdo que puedes vandalizar que está mal y si algo reconocemos que está mal que antes pero ellos de una pauta de que la policía estatal las detuviera sin hacer nada está mal si está hay que reconocerlo pero si ves eso ves su cartelón espérate yo quiero estar predispuesto Hinder a lo que ellos van a hacer y la liberaron pero además Hinder la forma como ofendían a nuestros compañeros de medios de comunicación espérate y no solo eso hubo un comunicado que salió de un grupo de feminazis dándole órdenes a los medios de comunicación la próxima queremos que no no califiquen lo que estamos haciendo o informen puramente no toda la información debe estar contextualizada como hacemos acá ese es el papel de los medios de comunicación no solamente informar de hechos sino crear y formar opinión y además que dice de preferencia que la próxima vez solo vengan mujeres o sea además envíame reporteros mujeres para que o sea no 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 también le llevamos el chocolate para que tomen mientras rompen ventanas mientras pintarajean y todo así no se defienden los derechos se defienden con oportunidad se defienden con respeto a los demás y ojalá hagan una marcha todos los días si les da la gana pero como han hecho en otros lados en otras ocasiones marchas pacíficas y con mucho gusto y le vamos a apoyar siempre y se cumple el papel de que los gobiernos vean que son muchas las personas que se quedan de algún problema ¿cómo la ciudadanía va a estar a favor de ellas cuando vienes esa convocatoria? no puede estar imagínate que estás pasando con tu familia y un grupo de el pobre muchacho que estaba con su Uber Eats lo bajaron y lo oye Hinder no es posible él está trabajando el señor con su bicicletita llevando comida ¿cómo podemos estar recuerdo con esa forma de manifestación? oye Hinder por cierto hay que señalar que no fueron todas no no era un grupo identificados de gente de afuera había gente de afuera gente de afuera tanto hombres que estaban allá incluso a Eduardo Yiteras le quisieron tapar para que no grabe y él lo grabó y dijo oye espérate y ves gente que no es de acá de Yucatán y ves a mujeres que no son de acá de Yucatán pues de qué se trata no podemos estar nosotros como ciudadanos yucatecos a favor de este tipo de actos no vamos a estar nunca el vandalismo y la destrucción de bienes públicos oye Hinder hay un tema que creo que tú he estado platicando es decir se valen las campañas anticipadas de Merari y Cecilia Patrón mi amiga Cecilia con todo respeto pues no deberían valerse bueno pero si el Max la máxima autoridad del país que es el presidente Andrés López estuvo en campaña siempre ya sea oficial o no oficial y sigue estando en campaña pues creo que ahí ha dado el ejemplo si tú te haces el ejemplo yo lo puedo hacer así es y eso y no puede negar Cecilia Patrón que está en campaña desde hace unos meses nada más que tú me estás contando un hecho este es que mira causó inquietud en su propio partido claro lo que pasa que el mismo partido el mismo PAM por desgracia tú lo dijiste un rato el PAM como otros partidos hay que dar línea aunque el gobernador esté mal si esto tiene un partido tienes que seguir los lineamientos la base punto que establece tu partido yo por eso no por eso cuando Asís Cano yo pueda criticar cuando se ha manifestado Asís Cano en contra de las empresas fantasmas en contra de la de la Chabela seguramente en la plataforma de acción nacional o en los estatutos nos dice encubrir a los que creen por él parece eso eso parecería por eso y además que diga hoy que vaya Valladolid diga es que la transparencia el taller que estamos dando es pura farsa Hinder por favor bueno señores ya nos duele el tiempo Hinder ah que caray con la falta de transparencia con la defensa de los derechos mediante la violencia señores gracias hasta la próxima buenos días gracias doctor café con sabor amargo